La paz esté con ustedes desde el oratorio de Nuestra Señora de la Santa Cruz. Hoy iniciamos el primer domingo del viento, un tiempo de espera, pero sobre todo ahora estamos en tiempo en que los evangelios y las lecturas nos van a estar diciendo que tenemos que estar a la espera del dueño, a la espera del amo, a la espera de Nuestro Señor Jesucristo. En su avenida, ahorita los evangelios se van a enfocar en este sentido, ya que tenemos que estar en tiempo de espera, en este tiempo de adviento que es un tiempo de espera para el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, ahora tenemos que estar siempre más preparados más que nunca, ya que estamos a punto de, en tres semanas, estar en tiempo de Nochebuena, tiempo de Navidad. Y también, para ser pacientes, sobre todo, y estar alertas para lo que pueda suceder y venir en este tiempo. Ahora, ahora, pues, no solamente tenemos que estar preparados y listos para lo que son las fechas, para lo que son las posadas. También, no tenemos que estar solamente preparados para las celebraciones eucarísticas, las celebraciones de prender cada velita de adviento, pero sobre todo también para la espera de la Santa Misa de Nochebuena. No solamente tenemos que estar atentos, despiertos, en el tiempo de adviento, sino que esto nos quiere decir el Evangelio, la Palabra de Dios, que todo el tiempo, todo momento, tenemos que estar alertas en nuestra vida, esperando el día que Dios nos vaya a llamar a su presencia. Porque no sabemos el día en que vayamos a ser llamados, el día que nuestro espíritu, nuestra alma, sea arrebatada de nuestro cuerpo terrenal, y sea llevada ante el trono de la sabiduría, ante el justo juez, para ser juzgados por nuestros hechos y no hechos. Como habíamos visto el domingo pasado en el Evangelio, solo Cristo Rey, nuestro Señor Jesucristo, cuando estemos en su presencia, nos separará, ya sea nos pondrán del lado de los justos, de los corderos, o de las personas injustas, de las personas egoístas, que es del lado de los cabritos. Por eso nos dice perfectamente, y nos vuelve a llamar la atención, de que seamos atentos, que estemos despiertos, pero sobre todo que estemos preparados para cualquier momento en que Dios nos pueda llamar para ser juzgados. Porque solamente Él nos puede juzgados, así como hace dos semanas fue la lectura de las doce novias, y de las seis que estaban preparadas y seis que no fueron recibidas en la fiesta. O hace casi el mes, cuando fue el Evangelio de los invitados a la cena del Señor, para celebrar una fiesta, y quienes estuvieron preparados, tuvieron bienvenidas a la cena del Señor, y la única persona que no estaba preparada con traje de fiesta formalmente, no fue bienvenida y fue echado a las tinieblas. Así es, pues es tiempo de luz, es tiempo de alumbrar el camino, el corazón y el espíritu. Pero no hablamos de la luz de la Navidad, no hablamos sobre la luz de los obsequios, de los presentes, de los boquitos navideños, o de las velas de la corona del viento. Hablamos de la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo, que debe que iluminar nuestros corazones, que debe que iluminar nuestra mente, nuestra oración, nuestra entrega a Dios. No solamente en la entrega de la oración, y del sacrificio de la Santa Misa, y ofrecer la comunión. También nos habla y nos pide que seamos pacientes, y sepamos sacrificar la más pequeña de las cosas, la más insignificante, en honor al Rey, al nuestro Señor. Y tener preparado, así como lo de los talentos, tener preparado todo el camino, toda la cena, tener preparado un trabajo digno y hecho, tanto espiritualmente como físicamente, para entregarlo a Dios, en el momento en que nos pida, y en el momento en que nos llegue de la nada nuestro Señor Jesucristo, y nos pida cuentas, talentos, que nos pida exactamente dar testimonio y sabiduría de lo que hemos hecho. Así que pues, comenzamos el tiempo de adviento, recuerden, es un tiempo de preparación, es un tiempo de entrega, es un tiempo de amor, no en preparar cosas materiales, sino cosas espirituales, sentimientos, entregas, pensamientos, acciones propias, y también a nuestros hermanos y nuestras hermanas, al prójimo. Así que pues, los invito a que hagan estos ejercicios espirituales, de saber, entregar lo más insignificante de su vida, el menor de los problemas, hasta el mayor de los conflictos en su vida, a nuestro Señor. Y que con amor, paciencia, sabiduría, fe y esperanza, sepan arreglarlo, sepan mejorarlo, y sepan edificar un testimonio, una fe, sobre una roca, en vez de una tierra blanda, en la que pueda ser destruida, cuando el agua azote sus vidas. Que Dios los bendiga, los socorra, que Nuestra Señora de la Santa Cruz los cubra con su santo manto, y sobre todo, viva Cristo Rey, y viva Santa María de Guadalupe. Que Dios los bendiga y los socorra. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.